Y se fueron las participantes de la sexta competencia en Santa Anita Park. Retrasa a New Peace. Se ha quedado en la última posición. Gritty Girl viene a buscar la punta en el segundo lugar, Team Drama. En el tercer puesto se está movilizando Yolo Coles para el cuarto lugar. Lo está haciendo Jixi Lim por fuera. La está acompañando Dulce Edma. Última se ha quedado a New Peace. La número cuatro, Gritty Girl está en punta en 21-3 para el primer cuarto de Milla. En el segundo lugar, Yolo Coles. En el tercero, Team Drama. Desde el cuarto tratan de acercarse Jixi Lim junto a Dulce Edma. Y sigue en la última posición, la número dos, a New Peace. Gritty Girl en punta cuando ingresan a la recta decisiva. Por dentro busca colarse Yolo Coles y por fuera en bala. Team Drama está en punta. Gritty Girl, Team Drama. Y más afuera, vuela Dulce Edma. Team Drama toma la punta. Dulce Edma por fuera. Y también aparece a New Peace. Final de categoría. Ganó por dentro. Parece sostener ventaja Team Drama. En un final muy cerrado con la número dos a New Peace. Aquí la fotografía definirá a la ganadora de la sexta de la tarde en Santa Anita Park.